Adelante. Señora ministra, creo que coincidiremos en que la cuestión fundamental, la problemática fundamental de nuestros días es la desigualdad social, de género e incluso también territorial. Usted nos ha hablado de algunas medidas, pero es que nuestro problema fundamental es un problema de ingresos, no es un problema de capacidad de gasto. Y lo que estamos nosotros planteando es la necesidad de garantizar el derecho de las personas a tener seguridad económica y tener una vida digna. A mí me gustaría también hacerle una reflexión, y es que si compartimos tanto socialistas como Compromís el principio político por el cual el que más tiene que aportar, no entendemos entonces por qué hay dos comunidades autónomas, fundamentalmente Murcia y la comunidad valenciana, que son aportadores netas, o dicho de otra manera, que están financiando a comunidades ricas. Y no lo digo yo, lo dice hasta su homólogo valenciano, el conseller Vicente Soler, cuando afirma que es necesario un mecanismo de compensación para precisamente poder hacer frente a todo lo que usted está diciendo. En definitiva, lo que se trata es de tener la capacidad económica de cumplir el principio de suficiencia y el principio de igualdad entre todos los españoles. Y no pedimos privilegios porque nosotros ni somos liberales ni somos democristianos, pedimos respeto y un trato justo. La comunidad valenciana, usted sabe que aporta 1.325 millones al año, lo que es lo mismo, cada valenciano valenciana aporta 267 euros al año cuando no debería, y eso es terriblemente anticonstitucional. Y no me parece progresista aceptar o no hacer nada al respecto. Y creo que en política es fundamental el para qué. Y estamos pidiendo una compensación, por ejemplo, por si finalmente se aprueba el acuerdo presupuestario que han llegado ustedes con Unidos Podemos, que supondrá una subida del SMI y supondrá un aumento de las ayudas porque nosotros las tenemos referenciadas al SMI. Termino. Sabemos o intuimos que posiblemente tengan muchas presiones para no establecer ningún tipo de mecanismo de compensación, pero recuerde, llegamos aquí por valentía política y no hay que dejar de serlo. Creo que sin valentía no hay financiación y sin financiación no hay financiación.